En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una toalla como esta, para utilizarla como complemento a la muñeca Kitty. Si queréis ver todos los vídeos para hacer el conjunto completo, os lo dejo en una lista de reproducción a la que podéis acceder mediante la i que os sale ahí arriba en la pantalla y también os voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo. Para hacer la toalla a juego de la muñeca Kitty, he utilizado la misma lana con la que tejí la muñeca. Era una lana acrílica para agujas entre 3 y 3 y medio. Después he utilizado también una aguja lanera, un ganchillo de número 3, que es el mismo con el que tejí la muñeca y tijeras. Las toallas para estas kitties están tejidas en medios puntos altos y no le he hecho ningún adorno por los costados, simplemente los medios puntos altos. Pero me he encontrado con un problema, que al hacer los medios puntos altos puede pasar que en los bordes nos queden estos agujeritos. ¿Veis? Entonces, para que no pase esto, os voy a decir un truco, una trampilla que yo he empleado para poderlas hacer así. ¿Veis? Que no quede ningún agujerito. Queda perfecto. Empiezo con 30 cadenas un poquito flojas, porque si las hacemos muy prietas, luego nos va a quedar el tejido encogido por el principio. Hago un nudito, eso sí, el nudo bien prieto y ahora las 30 cadenas. Como voy a tejer medios puntos altos, hago 2 cadenas más que sustituyen al primer punto. Y continúo como se hace normalmente este punto, pincho en la cuarta cadena, ¿vale? 1, 2, 3, en la cuarta. Y a partir de ahí voy a ir haciendo toda la hilera, un punto en cada cadena. Por lo tanto, al final de la hilera me van a quedar 30 medios puntos altos. Ya tengo mis 30 puntos, entonces, para continuar, hago 2 cadenas que sustituyen al primer punto de la segunda hilera. Ahora es donde está el truco. Debería pinchar en la cuarta cadena que se ve. ¿Veis? 1, 2, 3, en la cuarta. Bueno, pues yo voy a pinchar en la tercera. Aquí. Y ahí voy a ir haciendo punto sobre punto hasta llegar al final. Y vosotros diréis, pues entonces cuando llegue al final me van a quedar 31 puntos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser no tejer el último, el de la cadena, no lo voy a hacer. ¿Vale? Bueno, voy a ir haciendo y ahora cuando llegue, veréis. Mirad, ahora mismo en la hilera tengo 30 puntos y me quedaría por tejer el último, aquí, en la cadena de la hilera anterior. Pero lo que hago es no tejerlo, eh, paso ya a la siguiente, la siguiente hilera. Y en esta hilera hago lo mismo, pincho en la tercera cadena. Y así voy a ir haciendo todo el tiempo. O sea, que sería, así he explicado un poco rápido, hacer dos puntos aquí y no hacer el último. ¿Vale? Bueno. Pues como yo la toallita la estoy haciendo para esta kitty, en la tercera hilera voy a incorporar el color naranja. Entonces, en este último punto que he tejido va a ser donde ya incorporo esa lana nueva, ¿veis? Como siempre hacemos, al cerrar el punto es cuando se introduce el nuevo color. Y continúo tal cual. ¿Veis? Con mis dos cadenas, pincho en la tercera cadena, aquí, y sigo tejiendo. Yo, para no equivocarme, al principio voy contando y cuando tenga los 30 puntos ya sé que he terminado. Y este último me quedará sin hacer, pero luego no se va a notar absolutamente nada. En la hilera 4 voy a cambiar de nuevo el color. Y estas hebras las voy a ir cortando, ¿vale? Porque después las perderé entre el tejido. La blanca también, aunque vaya a utilizarla después, la voy a cortar. Y nada, pues sigo con mi trampa, vamos a decir. Y veréis como os queda mucho mejor. En la hilera 5 voy a volver a cambiar de color. ¿Veis? Y sigo con mi truco. Bueno, yo estoy haciendo esta combinación de colores porque es para esta muñeca. Vosotros podéis hacer la combinación de colores que queráis o la que mejor os vaya para la muñeca que es tejido. Lo único que debéis saber que yo he tejido, para que me quede proporcional al tamaño de la muñeca, 28 hileras, ¿vale? Y las voy a distribuir de la siguiente manera. Dos las voy a hacer, bueno, las he hecho ya en color blanco, una en color naranja, una en color berenjena, una en color amarillo. Después voy a tejer 18 en color blanco y empezaré a la inversa. Una en color amarillo, una en color berenjena, una en color naranja y dos en color blanco, ¿vale? Pues así vosotras la podéis hacer toda de rayas, bueno, o toda de un color y luego bordarlo unas florecitas, que también puede quedar muy bonita, como queráis. Bueno, yo voy a terminar esta y os enseño cómo me queda. Ya he terminado de tejer, ¿veis? Y solo me queda esconder estas hebras. Entonces, con una aguja lanera, voy a ir pasando la hebra, pero teniendo la precaución de formar el punto. ¿Veis que el punto tiene dos partes? Bueno, aquí solo tengo una, entonces voy a aprovechar con esta hebra para hacerle la forma correcta. Así, ¿veis? Ya puedo cortar. Y así voy a ir haciendo con los demás puntos. Por ejemplo, este naranja lo voy a pasar hacia aquí y pasaré la aguja por este lado. Y así voy a ir haciendo con los demás puntos. Así. ¿Veis? Bueno, pues así haré con todas las demás. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, no olvides dar a me gusta. En mi canal encontrarás muchos más tutoriales donde aprender a tejer preciosos amigurumis como estos. También puedes ver los patrones en mi blog. Echa un vistazo y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!